¡Vamos a ver el dolor! ¿Viste que siento? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A comprar el blog que soy bien feo que si no puedo y no puedo ocupar. Me siento así como que estoy en la cabeza ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!